Por el costado, pelota atrás, el centro, ¡qué golazo! ¡Gol! ¿Qué digo gol? El zurdo desde una distancia de unos 35, 40 metros le pega un zurrazo y la pelota se cuela en el ángulo. Ahora sí que, qué buena fortuna porque el poste ya no intervino. ¡Qué golazo! ¡Qué atrevimiento! Desde una buena distancia, mete todo el empeine sabroso, la fuerza, la colocación, tenía todo este disparo. Y al final, quizás las más sencillas terminaron estrellándose en los postes y esta que era la más complicada, la más atrevida.